En 2017, cuando astrónomos de Hawái detectaron un objeto interestelar muy rápido y brillante y llegaron a la conclusión de que solo podía proceder de una estrella, lo bautizaron como Oumuamua, que en hawaiano significa explorador o visitante. A.B. Loeb es un astrónomo de la Universidad de Harvard que está convencido de que no estamos solos y de que hay naves extraterrestres que surcan el espacio y el sistema solar. Es el genio de la astronomía que cree en los ovnis y hoy vamos a hablar de él. Bienvenidos al Enigma Extraterrestre. Abraham Loeb o A.B. Loeb para amigos es el director del Instituto de Astronomía de la Universidad de Harvard y sostiene no solo que no estamos solos en el universo, sino que es más probable que en estos momentos una nave espacial o parte de ella pueda estar volando más allá de la órbita de Júpiter, conformando que la noticia fue pues de 2017 y que este objeto volador o Oumuamua ya salió hace mucho tiempo del espacio. Incluso lo ha calculado con un sistema de complejas ecuaciones. Esto lo explica el Washington Post. En lo que el astrónomo llama modestia cósmica, la idea de que es arrogante suponer que estamos solos en el universo o incluso que somos una especie especialmente especial. Valga la redundancia. Cuando puso esta teoría, negro sobre blanco se viralizó y ahora hay cinco productoras cinematográficas interesadas en llevar su vida al cine. Loeb cree que en estos momentos es posible que una nave espacial o parte de ella pueda estar volando cerca de la órbita de Júpiter. Loeb de 57 años ha dejado desconcertados a sus colegas, pues es un científico que lleva más de 30 años dando clases en las prestigiosas universidades de la Ivy League y tiene publicado cientos artículos sobre la naturaleza de los agujeros negros y las galaxias primitivas, entre otros temas, lejos de cualquier supuesto sensacionalismo. Resulta que este Oumuamua, para Loeb y su colega Shamwell Bailey no opinan lo mismo y publicaron que es una nave o una vela luminosa flotando en el espacio interestelar como un escombro de un equipo tecnológico avanzado. Según los calcos del científico de Harvard, en esos momentos, que era para 2017, estaba volando la órbita de Júpiter. La mayoría de los científicos creen que Oumuamua es una roca o un asteroide desprendido de una estrella de fusión hace cientos de millones de años o un cometa helado que deambula por el vacío interestelar. En cambio, Loeb cree que es demasiado rápido para ser una roca inherente y que se aleja del sol como si algo lo estuviera impulsando desde atrás. Las reacciones de sus colegas no se hicieron esperar. Un ejemplo impactante de ciencia sensacionalista y mal motivada, escribió el astrofísico Ethan Seyo. La astrofísica de North Carolina, de State University, de Katie Mack, sugirió que Loeb buscaba publicidad. A veces escribes un artículo sobre algo que no crees que sea verdad en lo absoluto, solo con el propósito de publicarlo. A veces, sin duda alguna, creo que estamos asistiendo a que, bueno, Loeb insiste y asegura que no se puede afirmar categóricamente que Oumuamua sea de origen extraterrestre. Pero creo que difícilmente se puede pensar en otra cosa. Mucha gente esperaba que una vez que hubiera toda esta publicidad me echaría atrás. Si alguien me demuestra las pruebas, de lo contrario, inmediatamente retrocederé, asegura el científico estadounidense. Es increíble como Loeb creció en un pueblo agrícola israelí que explica que se sentaba en las colinas y leía libros de filosofía imaginando el universo más amplio, lo que lo llevó a la universidad y a empezar a andar en el nuevo camino hasta Oumuamua. Empezó su carrera en Princeton y esto lo llevó a estudiar en el mismo departamento en el que estuvo Albert Einstein y presume que Stephen Hawking cenó una noche en su casa. Y de que Steven Spielberg le pidió un consejo para una película. Es increíble como no tiene miedo de que su peculiar visión del universo le cause problemas. Lo peor que me puede pasar es que me liberen de mis tareas administrativas y eso me daría aún más tiempo para centrarme en la ciencia. Dice Loeb, que asegura que todos los títulos que tengo puedo devolverlos. De hecho, puedo volver a la granja. Increíble como este personaje, después de lo que ha conseguido de manera científica, astronómica, en una de las escuelas más prestigiosas de todo el mundo, Harvard, es él, el director de astronomía. Y sin embargo, las declaraciones que sale a decir, que sale a publicar, son increíbles. Es algo que probablemente estábamos esperando. El tipo cree, fiel y rotundamente, que estamos y estuvimos ante un objeto interestelar. Y ha habido muchas publicaciones de él, en donde prácticamente dice, los primeros extraterrestres ya están aquí. Ahora que si este señor supiera la historia de la ufología, de los casos ovni y de las apariciones o contactados, bueno, ya sería esto otra cosa sin duda alguna. Pero A.V. Loeb es el responsable de astronomía. Y es importante que una persona de tan prestigioso nivel salga a decirnos estos datos, que van a suponer un choque increíble, increíble en la cultura, en todo esto. Creo que una de las personas importantes que puedan revelar cosas interesantes, si es que no lo callan o si es que no le hacen algo más, es este tipo. Así que hay que seguir al tanto de las noticias de Abraham Loeb y ver qué pasa si sigue en Harvard o lo remueven de su puesto o etc. De verdad, es una persona interesante seguir, una persona que es un científico, pero que está abierto de mente y que no tiene estas ataduras mentales que seguramente muchos otros tengan y que se pueda abrir a esta posibilidad porque es una persona como nosotros que piensa que esto puede llegar a ser real. Aquí no lo está diciendo ningún conspiranoico o ninguna persona aquí X. Es un científico director de la astronomía de Harvard. Pero bueno, hemos llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado. ¡Feliz día! Muchísimas gracias por ver. Y hasta pronto. Nos vemos. Esto fue El Enigma Extraterrestre. El Enigma Extraterrestre El Enigma Extraterrestre El Enigma Extraterrestre